Supongamos que un día te despiertas y dices yo quiero hacer lo que la gente que me entretiene hace, en este caso pues vendrían siendo los streams, yo decía yo puedo hacer lo que Capón hace, yo puedo hacer lo que Linza nace, yo puedo hacer lo que este güey hace, entonces varios así se han preguntado eso y no me vas a dejar mentir que algún día se te entró la espinita de hacer eso, hacer videos, hacer contenido. En este caso a mí se me metió la espina de digamos empezar en YouTube hace bastante tiempo pero nunca lo seguí porque yo sentía que YouTube no sé, no era lo mío, simplemente yo veía YouTube como estaba y todo eso, mucho cliché, mucha güey repetida, mucha cosa que puedes ver en cualquier lado, realmente lo único que cambia es el título del canal del vato que estás viendo, yo lo veía así. Entonces después de ver esto realmente no tenía digamos pues esas ganas de implementar cosas que ya estaban hechas pero a mi modo, entonces no me gustaba hacer copy paste, después copy paste perdón, antes de y después de eso yo empecé a ser más activo en Twitch, aquí es cuando yo dije yo puedo hacer eso, ¿cuál fue el detalle aquí? Nunca tienes una idea de cómo empezar realmente cuando empiezas en el mundo de digamos creación de contenido, pues a como yo lo veo, realmente lo primero que te viene a la mente es si yo lo hago pues ¿quién me va a ver? Hey, tienes amigos, tienes amigos, probablemente familia que te van a ver, pero realmente la ambición es llegar a más personas, entonces cuando yo compré este micrófono ya fue hace bastante tiempo y fue cuando yo me iba a decidir supuestamente a empezar a subir videos, empezar a hacer streams, empezar a esa mamada, lo total. Yo empecé en Twitch tratando de hacer ese pedo, ¿cuál fue el detalle? Bueno, League of Legends no era muy bueno, no estuvieron muy buenas cosas y realmente los viewers que tenía eran mis amigos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Facebook implementó el modo de live streaming en grupos, antes no era tan sencillo, realmente tú tenías que entrar a páginas externas para que te generaran un link de transmisión y publicarlo en Facebook. Ese método aún sirve, pero ahora ya te lo facilitaron con la pinche pestañita de en vivo y conectar, entonces ya no es muy complicado. Aquí es donde empieza todo el viaje. Al momento de tú estar streameando en un grupo, y un grupo de esta índole, como podría ser una extensión de gamers de la grasa, de seguidores de la grasa, perdón, tú sabes que no es un grupo fácil. Sabes que hay mucha caca que tiran en mucha gente, sí, mucha gente no, es como todo, ¿no? Hay gente mierda, hay gente buena onda, entonces al momento de tú empezar te das cuenta de que puede o no puede que sea fácil. Yo recuerdo mis primeras transmisiones con 10, 12 personas y pues realmente ahí es donde empieza la idea. Ya cuando tienes un público establecido solamente te preocupas de que lleguen más. Cuando tienes un público pequeño, como en este caso cuando empecé, aquí es donde tú te das cuenta que tienes que pasar de tratar de conseguir más gente a por lo menos a los primeros momentos de conservar a esa gente. Conservar a las pocas personas que tienes. ¿Por qué? Porque son las que te están viendo desde el inicio. Afortunadamente, digamos, el avance pues fue bueno, no diría que fue lo mejor. Hay gente a la que le fue mejor, hay gente que tiene bastante suerte y se une después y está llegando con más gente y más gente. Entonces, ¿cuál es el problema en esto? Ok, empiezas tranquilo, empiezas bien, 12 personas. Imagínate que un día tú jugando solo en tu computadora y sin ningún problema realmente empezaran esto de los streams, aunque sea con 12 personas en Facebook, tú te das cuenta que ya no estás jugando contigo mismo, estás jugando contigo y para otras 10, 12 personas que expone tú cuando empiezas. Es como si estuviera tu cuarto y atrás de ti estuvieran sentadas 12 personas viendo lo que haces, escuchándote y pasando tiempo contigo. Eso es, digamos, el primer contacto que tienes con un público en vivo. Es bastante interesante cuando pasa eso ya que, digamos, hay gente que le gusta y que quiere más, que ya te está viendo como un medio de entretenimiento realmente. Entonces, aquí es donde empieza lo que tienes que tomar muy en cuenta. Tu determinación, tu constancia y todo eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar tener pinches 100 viewers, 150 viewers. Si bien en Facebook es súper relativamente más fácil conseguir viewers que en Twitch, no por el simple hecho de prender un stream, vas a tener personas, ¿ok? Tienes que buscar algo. La manera más, digamos, común que era esto era conseguir un juego top, o sea, un juego que esté, pues, hasta arriba. Y era algo bastante, pues, respetable y que se sigue, digamos, aplicando ahora mismo. Entonces, cuando empiezas en esto realmente no tienes rumbo, no sabes qué hacer, no sabes a qué punto, a qué público enfocarte, ¿ok? Si te enfocas en el público que quiere el juego, si te enfocas en el público que quiere diversión, si te enfocas en el público que quiere todo durante una pinche hora videos del Rubius, es bastante complicado darle atención a toda la gente. Entonces, por lo menos en mi experiencia lo que yo hice fue realmente, pues, ser como soy, ser yo y ya. Es bastante curioso todo lo que he estado viendo porque estaba revisando mis transmisiones anteriores, cómo la calidad ha cambiado realmente. Yo antes utilizaba una cámara de 320p, 320p con probablemente bitrate súper caca, se veía todo pixeleado. Entonces, realmente regresar atrás y ver toda esa evolución que afortunadamente se puede archivar en el grupo donde empiezas es algo como que bastante confortable. Es algo así como que, ¡guau! Pasé de eso a esto, ¿no? Pasé de ver los comentarios en el celular a tener, pues, no sé, otra pantalla. Pasé a esto y a esto. Entonces, realmente el hecho de que empieza por un vamos a tratarle se convierte después en algo que te gusta. O por lo menos yo lo veo así, ¿no? Esto ya sería algo que difícilmente dejaría porque, pues, he conocido personas, he conocido gente, experiencias, historias y todo ese desmadre. Entonces, está bastante interesante. Si tú te centras al inicio de todo y lo abandonas, no conseguirás absolutamente nada. A mí me han mandado mensajes, más que nada gente en Facebook, de que cómo le hacen, ¿no? Para subir de espectadores en Facebook y que esto y que el otro. Yo realmente les respondo que no es muy complicado. Solamente tienes que tener constancia y perseverancia, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es fácil conseguir viewers en Facebook? Centrémonos en dos cosas donde puedes hacer streams en Facebook, ¿ok? Una es una página y otra es en un grupo. Yo pasé la mayor parte del tiempo haciendo streams en un grupo. ¿Cuál es la diferencia y la ventaja? Ok. La ventaja de tú empezar a hacer streams dentro de un grupo es que es una comunidad ya preestablecida. Es una comunidad de personas que están ya unidas en ese grupo. Ok. Tú puedes iniciar una transmisión ahí y atraer a muchos integrantes del grupo, muchos curiosos que quieren buscar algo nuevo. Y ahí es donde radica lo fácil. A la mayoría de la gente, si tiene interacción con tu stream, va a aparecerles en su inicio y van a ser viewers de a huevo. O por lo menos unos segundos hasta que lo quiten. Ahí es cuando entras el trabajo de engancharlos, ¿ok? ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma es una página. Sabemos que Facebook puede transmitir por páginas y es relativamente un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque aquí sí ya no nadie publicita tu página a menos de que tú pagues. Recordemos que Facebook es una plataforma pues bastante pay to win. Entonces, no sé si te has dado cuenta que tú cuando abres tu celular estás checando el inicio de Facebook y de pronto te sale un stream de un vato que no conoces jugando Fortnite. Siendo que tú nunca le diste like, nunca lo viste. Adivina por qué es eso. Eso es publicidad de Facebook. Entonces, es bueno pero es malo al mismo tiempo. ¿Por qué? Te da la facilidad de conectar con personas dentro de un grupo. Te da la facilidad de que llegues a más alcance. Te da la facilidad, digamos, de tener pues bastantes espectadores. ¿Cuál es el problema? El problema en esto radica cuando tú quieres apartarte, digamos, de eso, ¿sabes? Cuando ya no, no es que no quieras sino que es necesario salirte de ahí. Como ustedes saben, Facebook es una plataforma bastante payasa. No te permite poner música, no te permite hablar de ciertos temas, no te permite poner ciertas cosas. Entonces, es bastante, bastante complicado. ¿Cuál es el problema en esto? Cuando tú eres, cuando tú te quieres entrar más que nada en los streams a comparación de hacer videos, recordemos que es un canal de YouTube, te suscribes y pues ya ahí se queda el número, es un numerito más. ¿Cuál es el problema? Cuando tú haces un video en vivo, un live, lo que te interesa es la gente que tienes en ese momento. Entonces, ese es el ligero problema de cuando empiezas y quieres migrar a otra plataforma. Eso lo watchamos en el siguiente video.